Este año más que nunca el Premio Juventus tiene algo para todas las generaciones. Y nuestro tema está compuesto de tres palabras, inspirar, motivar y liderar. Los premios están de regreso y las nuevas categorías reflejan la cultura popular, lo que están escuchando en la radio, en las redes sociales y en el mundo de streaming. Para poder crear las categorías y elegir a los nominados, nos unimos con varios equipos y expertos en la industria. La metodología para crear estas categorías, empezamos desde el análisis de los datos que tenemos de Univision.com y los cruzamos con los datos que tenemos del engagement de estos artistas en sus redes sociales, en sus plataformas, para después cruzarlos también con la localización de estos artistas y el tipo de música que practican. Bueno, este año tuve la responsabilidad de participar en las nominaciones, obviamente la que tiene que ver con baile. Hicimos un filtro de los mejores videos, los videos que tenían más views, analizamos las coreografías, que las coreografías estuviesen bien y así desarrollamos esta nueva categoría de mejor video de baile. En el área del fashion, muchos encajan en varias categorías, pero tratamos de ser conscientes cuál de ellas lo identifica más. Me inspira, claro, que cada uno de los artistas su música, pero también tengo en mente las tendencias que están en el momento. Por ejemplo, en este van a ver mucho neón, mucha ropa inspirada en los 80.